Es mi orgullo haber nacido en esta tierra Que en el mundo sé muy bien, no hay otro igual Que aunque lejos anduve por mucho tiempo Mi familia y mis raíces aquí están Las calles que caminaba ya han cambiado La casita que tenía ya no es igual La mujer que yo quería se ha casado Solo recuerdos viven en mi alma y me hacen llorar Ay, qué alegría Invade mi alma porque a mi tierra pude volver Ay, qué alegría Que a mi familia y a mis amigos los volveré Con sentimiento Todo el tiempo en el que yo anduve lejos Yo soñaba con un día poder volver Trabajaba y me esforzaba por mi gente Yo te agradezco porque a mi tierra pude volver Ay, qué alegría Invade mi alma porque a mi tierra pude volver Ay, qué alegría Que a mi familia y a mis amigos los volveré Que a mi familia y a mis amigos los volveré Que a mi familia y a mis amigos los volveré Yo te agradezco porque a mi familia y a mis amigos los volveré